Nos encontramos en los televidentes aquí en la clínica de Buenos Aires, donde hace pocos minutos hubo un accidente en el sector de López, donde ingresaron dos personas bastante lesionadas aquí a la clínica de Buenos Aires y en pocos minutos eran trasladados al hospital Escalante Pradilla. Imagen exclusiva de este un servidor para todo el cantón de Buenos Aires. Vamos a darle tiempo aquí, ya que nos indica que uno de ellos iba bastante o está bastante físicamente lesionado, pueden apreciar que ya viene uno de ellos. En este momento va a ser abordado a la ambulancia de la clínica de Buenos Aires. No, no. ¡Gracias! ¡Gracias! Llega la otra unidad de la clínica de Buenos Aires, donde en pocos minutos se trasladan al otro paciente al Hospital Escalante de Madrid. Más exclusivas de este servidor. Más exclusivas de este servidor. Estamos en espera de que los doctores dengan autorización para el otro paciente. Los que vengan activos allá. ¡Aquí está el otro! ¡Aquí está el otro! ¡Aquí está el suelo! ¡Suelos! ¡Suelos! ¡Aquí está el suelo! En este momento, amigos del cliente, el cuerpo médico de la clínica de Buenos Aires está procediendo a mostrar el otro paciente que será trasladado al Hospital Escalante de Madrid. Más exclusivas de este servidor. Más les honorado para todo el cantón de Buenos Aires. Los dejo con la lluvia. 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 ¡Gracias!